La capirotada es un platillo típico de la región norte de Sinaloa en temporada de cuaresma. Sus ingredientes básicos tienen un simbolismo religioso, el pan el cuerpo de Cristo, la miel es la sangre, los clavos con los que fue clavado y la canela es la cruz. Agregarle un toque especial ya es gusto de cada quien, ya que existen distintas versiones y colores representativas en cada familia. El proceso de preparación inicia con el baño del pan duro y rebanado con miel de piloncillo, esta mezcla se pone a cocer con frutas como plátano, pasas, guayaba y cacahuate, finalmente se cubre con queso añejo y se sirve caliente o fría según lo prefieran. Algunos mercados de la ciudad la preparan cada año sobre todo los miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma, tal es el caso de doña Onésima Sandoval quien lleva realizando la tradicional capirotada con su receta especial durante más de 30 años en el Mercadito Independencia. Cada viernes de cuaresma nosotros hacemos la capirotada que lleva cacahuate, el plátano, la ciruela, las pasas y todas las frutas secas y la miel se prepara con clavo, canela y piloncillo. Gran cantidad de visitantes acuden a la búsqueda de este alimento, donde llegan a vender alrededor de 6 a 10 litros diarios. Todavía porque los mercados aún todavía existen y entonces la gente viene aquí al mercado porque sabe que todavía hay. Nosotros todos los tiempos de cuaresma nosotros estamos con la capirotada. Sin embargo, aunque se mantiene la tradición, comerciantes han resentido los estragos de la economía en el país, donde el elevado costo de este postre típico hace que muchos se queden sin probarlo. Hemos mantenido los mismos precios de hace 5 o 6 años, el litro 100 y el medio 50 y aún de todas maneras la gente no, hay gente que no la prueba porque no tiene la manera para comprarla. Kenia García, Meganoticias.